La emoción estará al máximo nivel Tradicionales fiestas de Tichuchero Michoacán 2017 Presentan a los Reyes Cierraños Los Zarradillos de la Sierra Pobre Belén Pobre Belén Viernes 24 de Noviembre, Pista Municipal 9 de la noche Las guitarras más cotizadas del momento Armadillos de la Sierra Luna llena No le digas a nadie Al palen que rondaba la muerte Mientras los gallos se desgoñaban Armadillos de la Sierra No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando mi almohada Armadillos de la Sierra El abrir de cuatro meses De la semilla a la bola Era una doble rodada Con placas de nuevo león Se internó en Tierra Caliente Solo se oía un motor Compartiendo escenario llega el proyecto musical El más original más original de los últimos tiempos Distintos de Tierra Caliente ¿Te acuerdas del muchachito que el que te llevaba flores? La vida voy a disfrutar al Cabo Mundo Ahí te quedas La diferencia musical Distintos de Tierra Caliente A chingarle palma y se enseñaron Mis papás con orgullo lo digo Me va a extrañar Cuando no escuché mil ronquidos por la madrugada Lástima que no se ha dado cuenta Que vive aquí en mi corazón Y no paga renta Y no paga renta Salud por las que me Pregúntale al sol cuantas veces Pronocé tu nombre al amanecer Viernes 24 de noviembre Pista Municipal 9 de la noche Preventa 150 en lugares de costumbre Aquí y un poco más ¡No te lo puedes perder!